Humano compatriota con tanta pinche fake news, con tanto ridículo estúpido de la botarga, se nos olvidó esto compa, se nos olvidó esto, el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío Obrador, demandó a Lore de Mula, se nos había olvidado, hace varios meses el hermano de Amblo, te pongo contexto, demandó a Lore de Mula, ¿Por qué lo demandó a este engendro asqueroso que aún huele a partes de Laura G? Ah, si no se baña, puede ser, quiere conservar el olor, conservar el momento, el asunto aquí es que, recordemos que Lore de Mula sacó unos videos donde se ve al hermano de Amblo recibir paquetes, este, sobres, según eso, con dinero, se dijo hasta el cansancio que esos pinches paquetes son dinero para la campaña de Amblo, dinero legal, dinero que entra, gente aportaba a la campaña de López Obrador, y eso, pues, es, dinero para la campaña, ahora, los de la derecha, sacaron estos videos, para, para hacer entender de que el hermano de Amblo se estaba clavando el varo, de que es mucho dinero, pinche, pinche sobrecito, ahí no tenía ni veinte mil pesos, el asunto aquí es que era dinero para la campaña, pero, Lore de Mula sacó estos videos diciendo, el hermano de Amblo está agarrando el dinero, y no se lo va a decir a su hermano, se lo, se lo clavó, básicamente esto lo sacó Lore, después, después, se demandó en el INE, y en el INE, se llegó a la resolución de que, pues, está bien, es dinero para la campaña, no se ve que sea mucho, no se ve que sean pinches maletas de viaje, de, o, no se ve que sea grandote, así como el ataúd donde estará Xochitl Galvez cuando cuelgue los tenis, no, compas, era un sobrecito, y por eso el INE, desechó todas las pendejadas que denunció a la derecha. Pasó esto, ¿verdad? Ándale que el hermano de Amblo se quedó caliente, se quedó con la sangre caliente, como queriendo pelear, como dice la canción, y el hermano de Amblo demandó a Lore de Mula, por daños, no sé, a su imagen, por inventar que era un corrupto, y ándale que hoy, por eso te dije al principio de este video, güey, hay tanta pendejada, tanta ridiculez de Xochitl, que se nos olvidó, que el hermano de Amblo demandó a Lore de Mula, y hoy, compas, es por eso lo de este video, el tema, hoy, Lore de Mula fue rodeado por los medios, haciéndose la víctima, ay, es que me están acusando, este, de dañar la imagen del hermano de Amblo, pues sí, pendejo, andas inventando ahí que recibe millones del narco, cuando son pinches veinte mil pesos, que ahí, un fan de Amblo, que tiene carnicería, dio, el asunto aquí es que el hermano de Amblo demandó a Lore de Mula, por doscientos millones de pesos, doscientos millones de pesos, si pierde Lore de Mula, va a tener que desembolsar, compa, al final de cuentas, la riqueza de Lore va para la familia de Amblo, eso me gusta, compas, este, veamos, este, en qué, en qué se llega, este, en los acuerdos, porque puede haber acuerdos, el asunto que te voy a hablar de eso en este video, te voy a poner las imágenes, maldita sea, este sería el segundo, este sería el segundo video del día, ve, ve, dejando tu like en este video, que es el segundo del día, checa el primero, que estuvo muy bueno, la gente se cagó de risa, según estoy viendo, es el segundo, deja tu like, maldita sea, y obviamente los medios de derecha, haciendo a Lore de Mula como un pinche mártir, ya la mendiga Botarga, ya situó el tuit, diciéndolo, no te rindas, el pueblo está contigo, el pueblo no está con Lore, pinche, mentiroso, que ya demandaron, que vaya sacando los doscientos milloncitos de pesos, esto es lo que dice este pinche traidor, asqueroso, follapasantes, este, de Lore de Mula, este, deja tu like, suscríbete, compártelo, esperemos gane el hijo de Amblo, escucha. Quiero agradecer mucho a mi abogado, al licenciado Patricio Hidalgo, que me ha representado con muchísima firmeza, con muchísimo valor, sabemos que estamos enfrentando a un sistema, sabemos todas las presiones que hay sobre el poder judicial, lo hemos visto desde hoy, no sé si pudieron ver a Pío López Obrador, este, y entrevistarlo, aparentemente, pues, aparentemente ya empezaron los privilegios, y a él le dieron un acceso en donde no tenía que pasar por esto, etcétera, etcétera. Sabemos en qué estamos, sabemos qué es lo que estamos enfrentando, pero lo único que yo le puedo garantizar a toda la gente que está al pendiente de esto, y le agradezco, es que no me van a doblar, por más presiones que quieran ejercer, vamos a seguir ejerciendo la libertad de expresión al costo que sea. La libertad de expresión, dice que es libertad de expresión decir pendejadas, mentiras, exagerar, agrandar rumores, eso es libertad de expresión, pinche mentiroso, infeliz, por eso te has demandado, ve juntando tus 200 milloncitos de pesos, ve vendiendo tu hacienda, maldita sea, vele diciendo ahí a las titutas a las que les regalaste diamantes que te los devuelvan, hijo de la chingada, que tienes deudas que pagar, y lo mejor es que se los tendría que pagar a un obrador, para que le duela a toda la pinche derecha. Sigamos viendo, compatriotas, así a este pinche pendejo, tú qué demonios opinas, Lore de Mula pone esto en sus redes, en este momento estoy entrando al juzgado, porque Pío López Obrador, el hermano del presidente, me demandó, quiere que pague 200 millones de pesos por haber presentado los videos en los que aparece recibiendo dinero clandestinamente en sobres amarillos, y diciendo que todo es para su hermano, este, es el mundo al revés, no, no es el mundo al revés, simplemente es que si dices pendejada la sostienes, ahora Lore de Mula tiene que sostener que el hermano de Ambro estaba recibiendo dinero, millones para la campaña, cosa que es legal, puedes donar dinero a las campañas de los presidenciables, pero hay un límite, y ese pinche sobre que le pasaron al hermano de Pío, se ve que es una cooperación por ahí de un fan de Ambro, compas, además, ¿por qué estaban grabándolo?, ¿por qué había cámaras grabando al hermano de Pío recibiendo dinero?, ¿quién le recibió?, ¿quién le dio el dinero al hermano de Ambro?, ¿te recuerdas el video?, ¿recuerdas el video?, ¿quién le da el dinero al hermano de Ambro?, es un pendejo que estuvo en el gabinete de López Obrador al principio, y que después de que salió esto, lo mandaron al carajo, lo despidieron, ¿por qué?, porque se dieron cuenta que este pendejo, este, sabía que lo estaban grabando, se prestó para grabar esto, yo le doy dinero al hermano de Ambro, grábalo, a ver de qué nos sirve después, por eso lo mandaron al carajo, fue un 4, fue un 4 que le pusieron al equipo de López Obrador, por eso despidieron a este pendejo, grabaron cuando recibía las donaciones para la campaña, ¿por qué la derecha no se grabó cuando recibían las carretadas de millones en efectivo para sus campañas mierda de derecha?, eso nadie lo grabó, graban al hermano de Ambro recibiendo pinches 20 mil pesos para la campaña que es legal, y este pinche mierda, ahora se ofende porque exageró todo, si come pinole, que pague lo que debe, o algo así va, no, algo así, Julastillero pone, Carlos Lore de Mula es demandado por Pío López Obrador, le exige 200 millones de pesos por presentar videos de los sobres amarillos, compatriotas, esperemos este pendejo, este, lo vacunen con 200 millones, miren como chilla la Lore de Mula, escuchen, va a tener que cambiar de casita a una más decente, ya no vive en un departamento lujoso, que viva en uno, en uno de Infonavit como el pueblo, sigamos viendo. Se ha protegido con un músculo nada diseñable, la independencia de estos jueces, Carlos, vamos a ver, este, ¿qué opinas sobre que pues también malutilizan este tipo de instituciones, atacando a la prensa y pues no siendo este vínculo con la ciudadanía para hacer justicia en distintos casos cuando, pues en el país la impunicación. Los medios de comunicación, ahí está Televisa, ahí está, este, W Radio, ahí está el micrófono de Latinus, miren compas, el micrófono Rosita de Latinus, ahí también se creen medios de comunicación, chinga la madre. La impunidad está desmedida y la violencia pues de verdad también muy preocupante. ¡Ay, la violencia! El periodista, pinche lame, hueva, resulta que la violencia, los niños con cáncer, el cambio climático, todo es culpa de AMLO, ¿qué opinas, Loret? A mí me parece sorprendente el puro hecho de que tenga yo que venir a ser interrogado, es decir, pocas cosas hemos publicado con la contundencia tan tremenda de los videos del hermano del presidente recibiendo dinero en efectivo clandestinamente, es decir, deja poco espacio a la especulación, deja poco espacio a la duda, es evidente, tan evidente que afortunadamente muchos medios de comunicación, tanto en México como en el extranjero, estaba yo revisando para prepararme este juicio, hasta la cadena Al Yazeera retomó el escándalo de los videos, es decir, es algo de evidente interés público. El hecho de que tu puta mentira haya llegado hasta la luna, no quiere decir que te dé la razón, Loret de Mula, hasta el Yazeera, llegó en la nota. Pues sí, pendejo, porque exageraste, estabas poniendo que el hermano de AMLO estaba recibiendo millones de dinero del narco, pero no, fueron pinches unos cuantos miles de pesos que un fan de AMLO ahí empresario le dio para la campaña, y que se sabía que el hermano de AMLO iba a recibir este dinero y por eso pusieron cámaras. Fue un pinche cuatro que este pendejo hizo gigantesco y ahora las autoridades lo van a decidir. Si este pendejo hizo algo malo, básicamente pues sí, dejó ver a Pío Obrador como alguien corrupto, y Pío Obrador, el hermano de AMLO, tiene todo el derecho de defenderse. Ahora, pinche pinche Loret pendejo, si acusas a alguien de corrupto y este que acusaste de corrupto te demanda para que demuestres que es corrupto, güey está diciendo que desde un principio que tú estás mal, tú exageraste. Si al que tú acusaste de corrupto te demanda porque quiere que demuestres que en verdad él es corrupto, güey, pues ya te la pelaste Loret, porque su pinche investigación, sus putos videos no dicen nada. Eso ningún juez se lo va a tragar. Entonces, con justa razón Pío Obrador dice, yo te voy a demandar, porque no hay manera de que tú Loret me compruebes lo que dices. Ese dinero no era sucio, maldita sea, ya se explicó qué fue. Y Pío Obrador tiene todo el derecho de demandar. Ahora, si es verdad todo lo que dice Loret, que esté tranquilo, va a ganar la demanda, nadie le va a quitar 200 millones. Pero, como se argumentó aquí, como Pío Obrador se animó a demandar, tú no demandas a menos que sabes que vas a ganar, cabrón. Si demandas es porque sabes que la justicia, la ley está de tu lado y demandas. Eso hizo Pío Obrador y Loret de Mula, ahora se hace la víctima, presumiendo que su pinche reportaje salió en Al Yacira. Eso a los juez mexicanos le importa un carajo, compas, maldita sea. Sigamos viendo, deja tu like, que chille el infeliz. Tuvo que, tuvo que rasurarse, tuvo que ponerse trajecito e ir al cabrón, a que lo interroguen, obviamente. Sigamos viendo, deja tu like. Es algo que desde luego incide en la vida nacional. Para eso estamos los periodistas, para arrojar luz sobre este tipo de acciones. Y el puro hecho de que yo tenga que venir a defender... Ahora resulta que este pendejo arroja luz. ¿A quién se comió? ¿A la tía solterona que viaja mucho? Eres un ser de luz, buenas vibras, chinga tu madre, pinche mentiroso. Ahora resulta que es un ser de luz, arroja luz, pinche ridículo. Puras fake news, puras mentiras e infidelidades. Un saludo a Laura G, que jamás la voy a superar. Chulada de ruca. A defenderme, a defenderme por una acusación del hombre que aparece en el video cometiendo este acto, me parece que retrata donde tiene la cabeza el presidente frente a los medios de comunicación, frente a la prensa y todo lo que quiere hacer para usar, someter, doblegar al poder judicial y emplearlo como un instrumento de presión para todo aquel que se atreva a cuestionarlo, a hacerle contrapeso o a exhibir de manera documentada, con papeles, con audios, con videos. Está chillando el pobre diablo, compatriotas. Mañana López Obrador va a explicar todo este asunto para que quede claro. Qué bueno que el Pío Obrador demandó, compas, porque si demandó, yo creo que sabe que va a ganar. Si Pío Obrador demandó es porque sabe que Loret no puede comprobar sus dichos, no puede asegurar que ese dinero eran millones y que era sucio. Compatriotas, aquí la méndiga botarga ridícula, pues está diciéndolo de hermano de AMLO, no tienen qué chingados hacer y nada más se la pasan revolcándose en la caca. Esta, esta pinche, esta ruca de la botarga, Xochitl Galvez, nomás pasa cualquier cosa en contra de AMLO, opina en redes sobre eso. Porque nadie habla de ella, Xochitl Galvez se tiene que meter a los temas, comenta en Twitter de todo, los pedos que ni siquiera son de ella, pedos de Movimiento Ciudadano, cualquier cosa que atacan a AMLO, ella se mete. Es bien triste lo que pasa con la botarga, ahora aquí pues obviamente se comenta sobre esto, ahí diciéndole a Lore de Mula que le haga un hijo. Compatriotas, el asunto es ese, los medios de derecha, pues están poniendo a este pendejo como víctima, cuando el hermano de AMLO pues tiene todo el derecho de demandarlo, pinche rata asquerosa. Estos son los videos, compa. Recordemos que esto fue grabado. ¿Quién? ¿Quién puso la cámara? ¿A quién se le ocurrió poner la cámara ahí para grabar este momento? Pues los pendejos de derecha. Por eso este baboso que le dio el dinero al hermano de AMLO, inmediatamente fue despedido de la 4T, porque el pendejo se prestó a este chistecito, era un pinche infiltrado. Este, el asunto es que, compas, el hermano de AMLO, con los videos recibiendo dinero para la campaña, ahora resulta que es corrupción, este, de Lore, dice Lore de Mula, hazme el cabrón, favor. Compatriotas, aquí este pendejo va llegando a los juzgados bien contento, miren, el sol de México, los medios de derecha, pues están de su lado, pero adivinen qué, todos los pinches medios mentirosos estarán del lado de Lore, pero el pueblo sabe cómo está el pedo y el pueblo no está con Lore. Aquí sigue dando entrevistas el pendejo, este, dice que no me van a doblar, este, demandan a Lore de Mula por daño moral y le exigen pagar 200 millones de pesos. Tómala, amalas noticias para Lor Montajes. Desde el juzgado se lamenta de la demanda de Pío López Obrador y si pierde tendrá que vender hasta su lujosa mansión del Valle de Bravo para juntar los 200 millones. Dicen, no me van a doblar, demandan a Lore de Mula por daño moral y le exigen pagar 200 millones de pesos. Compatriotas, esto sí me gusta, esperemos que Pío, esperemos que Pío Obrador con lo que le quite a Lore, le invite unas caguamas a mi cabecita de algodón. Aquí los de la octava están diciendo lo que dice Lore, es un pinche chillón, aquí el astillero ya lo está informando, lo demandaron por 200 millones de pesos, vas a tener que pagar, pinche periodistita chillona, mentirosa. Compatriotas, así el asunto, ¿tú qué demonios opinas? Yo nada más te lo quería comentar porque esperemos que este mierda pague, 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 pague por decir sus pinches mentiras. Compatriotas, antes de irnos, ya me cansé de ver a este pendejo llorar. Mírenlo, mírenlo, voy a usar esto de miniatura, mírense su cara de víctima. Ahora resulta que quiere el Pulitzer por sus pinches investigaciones, mierda. Qué bueno que Pío Obrador lo va a doblar. Dice que no lo va a doblar. Ya estás doblado, mijo, ya estás doblado. Pío Obrador se está poniendo el preservativo. Tú síguete así agachadito, que ahí viene lo bueno, hijo de la chingada. La vacunada. Compatriotas, ¿qué dice la república hiriente, furiosa y bien enferma de Twitter? Te recuerdo que hoy subí nuevos videos a México Inexplicable. Los acabo de subir. Vean las cuentas de México Inexplicable. Twitter, TikTok, Facebook. Ya hay nuevos videos programados, para que estés atento. Antes de irnos, igual es trending topic los pinches bots. Este es el segundo video del día. El primero que subí, hablé de esto, que los pinches bots cuestan 3 por 1 peso en Argentina. Pinche devaluación en Argentina. Está bien, cabrón. Este, el asunto aquí es que es trending topic las pendejadas de derecha. Es trending topic Karina. ¿Cuál Karina? ¿Qué pasó con Karina? ¿Algo pasó con Karina? ¿Algo de las bandas K-pop? El asunto es de que, este, no tarda en ser trending topic. Miren, ya es trending topic Pío Obrador. Porque mi hermano de amblo, el Pío Obrador, se está ensartando a este pinche mentiroso. Maldita sea. Compatriotas, así el asunto. ¿Qué más trending topics hay? Pues son esos. Está relajadito. Maldita sea. Hoy es martes. Así que relaja la raja. Yo te, maldita sea, yo te voy a pedir que compartas este video. Que dejes tu like. Y muy importante, cheques que estés suscrito. Suscríbete. Di like que te suscriba. Ya que me faltan 40 mil infelices para llegar al millón de infelices. Así que dile a alguien, amigo, pariente tuyo en tu grupo de WhatsApp. Ahí pon al mecánico. Pon ahí. Eh, suscríbete a este canal. Ándale, hazlo. ¿Por qué? Porque yo digo, para llegar más rápido al millón, hazme el paro. Si tú eres colega youtuber, dile a tu suscriptor, a tus seguidores que me sigan. Si compartes ideas de la 4T, si eres de izquierda, maldita sea, si tienes el corazón revolucionario. Así que compárteme, dile a la gente que te suscriba a mi canal. Diles que tú no te arrepientes. Jamás. Comenta. Deja tu like. Suscríbete. Muchas gracias por haber estado viendo esto. Checa el video que subí hace rato y chécalos todos. Sigue espaciendo mi palabra que el silencio nos está matando. Adiós. Gracias. 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 Gracias.